¡Mamá! ¿Me lees un cuento de super oso? Lo siento, ahora no puedo. Pídeselo a papá. Vale. ¡Papá! ¿Me lees un cuento de super oso? ¡Por favor! ¿Otra vez? Me temo que la aspiradora tendrá que esperar un rato. Bueno, las fantásticas aventuras de super oso. ¡Sí! Un día, super oso caminaba por el parque cuando de repente se encontró con el malvado oso Basú. ¡Robando manzanas! Exacto. ¡No, no pienso devolver las manzanas! ¡Devuélvelas! Entonces el malvado oso Basú intentó escapar. ¡Te pillé! ¡Super oso nunca le dejará escapar! ¡Exacto! Y ahí va super oso al rescate. ¡Taratá, tatá, tatá! Super oso recupera las manzanas y arregla el problema. Y fin. ¡Sí! ¡Super oso! ¡Léelo otra vez, papi! ¡Venga otra vez! Me encantaría Caillou, pero tengo que pasar la aspiradora. A Caillou le gustaba mirar sus libros y hacer como que los estaba leyendo. Un día, super oso se fue al bosque y allí conoció a... ¡Osito! ¡Ja, ja, ja, ja! El malvado Basú quiso robar las manzanas otra vez, pero super oso y el osito lo detuvieron. ¡Fin! ¡Fin! Venga, Rosy. Vamos a jugar a super oso. Super oso necesita una capa. ¡Ya! ¡Tarán! ¡Somos super oso y osito! ¡Rápido! ¡Escóndete! ¡Es el malvado Basú! Caillou hizo como que Gilbert era el malvado Basú ¡Tenemos que cogerle! ¡Vamos a por ti! ¡Vuelve! ¡Te vamos a cazar, malvado Basú! ¡Ja, ja, ja! ¡Te pillé! ¿Nos das a Superoso y a Osito unas galletitas? ¡Oh, pues claro que sí! En un momento No encuentro las llaves del coche y si no llego a tiempo a correos, lo van a cerrar ¡Superoso las encontrará! ¡Tarará! ¡Aquí están! ¡Gracias, Caillou! ¡Tú sí que eres mi superhéroe! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Ah! Police car. Oh no. Ladder truck. Pretty please. Yeah. Come on. Meow meow. Meow meow.